día a día alimentándonos de la palabra del señor en la voz de monseñor enrique días fortalezcamos nuestra fe seamos testigos de jesús vivo y resucitado 28 de julio mi saludo cariñoso para ti que buscas en la palabra de dios la fortaleza abre tu corazón el señor nunca te defrauda te invito a que este día te acerques al evangelio según san mateo capítulo 13 versículos del 31 al 35 en aquel tiempo jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto ciertamente es la más pequeña de todas las semillas pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas les dijo también otra parábola el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar jesús decía la muchedumbre todas estas cosas con parábolas y sin parábolas nada les decía para que se cumplía lo que dijo el profeta abriré mi boca y les hablaré con parábolas anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo palabra del señor siempre sorprende jesús en sus signos y en sus palabras hoy nos ofrece dos pequeñas parábolas pequeñitas pero llenas de sentido y de esperanza ahí nos muestra su predilección por los pequeños y por los pobres con un fuerte contraste explica a sus discípulos y también a nosotros la fuerza y el dinamismo que tiene su reino nosotros estamos tan llenos tan imbuidos de lo grandioso de lo espectacular que acabamos despreciando lo pequeño llegamos incluso a caer en desalientos y pesimismos al confrontar lo poco que somos lo poco que tenemos y lo poco que podemos hacer comparado con la ingente tarea de anunciar el evangelio el papa francisco nos hace ver que una de las tentaciones de nuestro tiempo es el pesimismo el asegurar que no es posible el querer dejar las cosas como siempre han sido en efecto no es raro escuchar excusas para no comprometerse argumentando lo pequeño que somos la escasez de los medios o nuestra gran ignorancia la falta de hombres sabios los ejemplos del grano de mostaza y de la levadura que fermenta la masa nos llevan en dos direcciones la primera nos muestra la predilección de jesús por lo pequeño de los sencillos y humildes es el reino de los cielos a los que no aparecen está dirigida a la buena nueva los descartados del mundo son los predilectos de jesús quienes necesitan del médico como él mismo dice no son los sanos sino los enfermos la oveja perdida es el objetivo del buen pastor los sencillos son los que comprenden el reino y no los sabios o entendidos los que tienen mucho poder o mucha sabiduría la segunda enseñanza nos lleva por otro camino nos muestra que es importantísima cada una de nuestras acciones no importa la grandeza sino que pongamos todo el corazón los grandes milagros requieren la aportación y la fe de quien los recibe o es la ocasión para que sucedan ningún acto nuestro queda sin resonancia tendremos que mirar entonces qué es lo que estamos haciendo y analizar si nuestras acciones son positivas o negativas muchas veces jesús insistió en esta aportación necesaria de cada uno de los discípulos el señor trabaja pero requiere de manos y de corazones que aporten su pequeño grano de arena para construir el reino cómo podremos aplicar a nuestras vidas estas parábolas de jesús o menos que nos ponen más que nos ponen más a la vez para el reino muy a la vez más arriba y menos que nos ponen más que nos ponen más a la vez más arriba y nos ponen más arriba y nos ponen más arriba conforme a la vez